El gobierno 42 motivos para avanzar a través de la Secretaría de Salud del Departamento del Cauca anunció una millonaria inversión para mejorar el sistema de la red hospitalaria en el departamento. El secretario de Salud del Cauca, Andrés Narváez, dijo que el plan de inversiones para la financiación de los proyectos de infraestructura en salud es amplio. Los proyectos de infraestructura en salud y dotación hospitalaria benefician a los municipios del norte, centro, oriente, occidente y centro. El secretario de Salud, Andrés Narváez, también dijo que se han invertido millonarios recursos para la construcción de hospitales y se trabaja en la realización de proyectos para construir otros hospitales en otros municipios del departamento del Cauca. Con esta gran inversión, el gobernador del Cauca está cumpliendo lo propuesto en su plan de gobierno 42 motivos para avanzar. El actual gobierno departamental ha hecho muy diligentes esfuerzos para fortalecer la red pública de hospitales del departamento. Nosotros podemos decirte que tanto en el norte como en el sur, a lo largo y ancho del departamento, estamos movilizando actividades para concretar el fortalecimiento de la red pública de hospitales. Si debemos empezar por algún sitio, hagámoslo por el norte del departamento. En el norte del departamento tenemos unos proyectos ya próximos a materializarse, que significa la puesta en funcionamiento este año del Hospital Francisco de Paula Santander. En ese escenario, la gobernación del Cauca, luego de múltiples reuniones con el Ministerio de Salud, inclusive aprovechamos la visita del señor ministro a la ciudad de Popayán, cuando vino a realizar el PMU, concretamos la ampliación del plazo y el incremento del aporte por parte del departamento. Debo informarle a todos que para el Hospital Francisco de Paula Santander, el señor gobernador, la gobernación del Cauca, la Secretaría Departamental de Salud, va a ampliar la financiación en 12 mil millones de pesos. Con estos 12 mil millones de pesos, esperamos que el nuevo Hospital Francisco de Paula Santander se convierta este año en el hospital referente para el norte del Cauca. De la misma manera, debo informarles que el Hospital de Miranda, que tuvo unos recursos asignados ya por el OCAD PAS de 9 mil 800 millones de pesos, realizamos por diferentes situaciones que tienen que ver con el incremento del precio del acero, el incremento inclusive de los salarios mínimos de los trabajadores, le hicimos un incremento de 1.480 millones de pesos y ese proyecto esperamos que en un par de meses, o sea, te estoy diciendo que más o menos en abril, empiece ya el proceso contractual de ese hospital. Avanzamos. En Villarrica, en Villarrica acabamos de entregarle una disponibilidad presupuestal para ampliar el contrato en 1.800 millones de pesos. El anterior lunes, 1 de marzo, hicimos una reunión con el Ministerio de Salud en el Edificio de Obras Públicas, en donde de una vez por todas, el Ministerio, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Infraestructura están de acuerdo con que esa es la inversión final y se aprobó que estaría para junio la terminación del Hospital de Villarrica con ese aporte de 1.800 millones de pesos. Seguir por el norte significa llegar a Puerto Tejada. En Puerto Tejada tenemos un par de proyectos muy importantes. El primer proyecto es la entrega del nuevo hospital de Puerto Tejada, un hospital de baja complejidad, un hospital que recorrimos con el señor Gobernador, un hospital muy lindo, creo que debe ser de las mejores infraestructuras de baja complejidad del departamento, inclusive del sur del valle, una inversión de 14.500 millones de pesos, los cuales vendrían a aportar para la salud de todos los habitantes de Puerto Tejada y de su área de influencia. Y un compromiso reciente que hizo el señor Gobernador en diciembre, que es la construcción del puesto de salud, el centro de salud de barrios de oriente de Puerto Tejada, Carlos Alberto Guzmán, es el día lunes. También obtuvimos la disponibilidad presupuestal en un monto de casi mil millones de pesos para que se convierta esto en el inicio del proceso contractual y para que esa obra se ejecute lo más rápido posible. Son 900 millones de pesos que ya están garantizados en el departamento y que efectivamente va a materializar ese anhelo que tiene este sector tan importante de Puerto Tejada para que muy rápidamente empecemos la construcción de ese hospital. Queremos seguir avanzando y nos vamos a la zona sur del departamento. Ahí les tenemos una muy buena noticia a los habitantes de La Vega. Acabamos de firmar una prórroga de seis meses, tiempo que no va a ser necesario todo, porque en una reunión que tuvimos ayer con el Fondo de Adaptación, que es el órgano nacional encargado de ejecutar la obra, llegamos al acuerdo que ese hospital completamente dotado se pondrá en funcionamiento y será entregado a la S Sur Oriente entre el 25 y el 27 de mayo de este año. ¡Gracias!